propicios días tardes o noches amigos de vandal qué tal estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal hoy en un vídeo en el que vamos a repasar el que voy a repasar los 15 mejores juegos con cross play o juego cruzado para jugar entre plataformas ya sabéis que hasta hace unos años lo habitual era que los jugadores de pc jugarán con los de pc los de playstation con los de playstation los xbox con xbox y los de nintendo con los de nintendo pero desde hace un tiempo es cada vez más común que los juegos tengan cross play es decir que los jugadores de pc puedan jugar con los de playstation 5 que los de xbox series x pueden jugar con nintendo switch o que los de playstation 4 jueguen con los xbox one es una funcionalidad que llevamos muchos años pidiendo y que ahora está presente en cada demás títulos y por eso vamos a repasar en este vídeo los 15 juegos más populares más divertidos que tienen cross play y que nos permiten jugar con nuestros amigos sin importar la plataforma que tengan alío para empezar comenzamos con el rey de reyes con fortnite o fornite como queréis llamarlo battle royale el juego gratuito de epic games que ha trascendido el videojuego para convertirse en un elemento de la cultura popular fornite sigue siendo en su base lo mismo que cuando se lanzó en 2017 un shooter en tercera persona de supervivencia construcción donde 100 jugadores en solitario por equipos compiten para ser los últimos en pie en un mapa enorme cuya área de acción va reduciéndose uno de los reyes del battle royale evidentemente pero ahora hay una trama en constante evolución que va haciendo cambiar el escenario con el paso de las temporadas nuevas mecánicas de juego que hacen el título divertido más allá de disparar un modo creativo con todo tipo de experiencias escenarios para conciertos de grandes estrellas y colaboraciones con decenas de estrellas de iconos de la cultura pop el siguiente juego es otro rey de reyes minecraft que se ha convertido en más que un videojuego en un fenómeno social que permite cross play entre consolas ordenadores e incluso con dispositivos móviles para que podamos crear lo que queramos o vivir aventuras de todo tipo en un sandbox infinito que es el rey de su género que es uno de los mejores juegos probablemente de la historia y que nos permite jugar con nuestros amigos jueguen en la plataforma que jueguen pasamos ahora a genshin impact el juego de rol de acción de mundo abierto con una estética preciosa que se fija a nivel artístico en celda breath of the wild pero que cuenta con personalidad en su mundo en sus personajes y en las historias que se narran y con sus mecánicas de juego algo que ha captado la atención de muchísimos jugadores el título no para actualizarse con nuevos entornos retos y por supuesto personajes que se tienen con mecánicas cachapón psionics también ha apostado fuerte porque los play en rocket lead un juego gratuito que funciona el fútbol y los coches radio control para ofrecernos una experiencia única y divertidísima que ha desatado un auténtico furor entre los jugadores desde su lanzamiento el pasado 2015 fecha desde la que no ha parado de evolucionar y mejorar si os gusta la pelotita o el mundo del motor este juego basado en el dominio del movimiento y en la coordinación con el equipo os va a atrapar en este listado no faltan los battle royal el género que más rápidamente adoptó el juego cruzado entre ellos call of duty warzone aunque realmente todos los títulos de la saga desde el modem warfare 2019 tienen esta funcionalidad warzone es uno de los mejores ponentes tanto por variedad de modos de juego como por el diseño de su mapa pero sobre todo por las sensaciones que transmite a los mandos o al teclado y al ratón es un juego donde da gusto esperar y moverse por los escenarios y simplemente por haber conseguido adaptar la robusta fórmula de call of duty al battle royal se merece estar en esta lista mortal kombat 11 es uno de los mejores juegos de lucha de una generación de consolas que no ha estado falta de grandes títulos del género sus creadores han llevado a la lésima potencia su combate robusto y accesible su fotorrealismo casi increíble y por supuesto la originalidad de los movimientos y las ejecuciones que desbordan un gore cómico que ha sustentado la serie durante décadas además todo eso lo engalana un modo historia muy interesante y con una amplia variedad de modos eso sí tened en cuenta que las versiones para pc nintendo switch y google stadia no tienen juego cruzado pero sí la de las consolas que os hemos puesto en el rótulo de este vídeo indudablemente apes legends ha tenido sus altibajos desde su lanzamiento a principios de 2019 pero en estos momentos principios de 2022 el battle royal de respawn entertainment creadores de titanfall es uno de los mejores juegos en línea que uno se puede echar la cara que diferencia apes el resto en primer lugar su estructura de hero shooter en la que cada personaje tiene unas habilidades propias al overwatch por otro lado su sistema de movimiento muy dinámico y satisfactorio y por último su modo arena que es increíblemente tenso y divertido han pasado años desde el lanzamiento periodos de ajustes épocas en las que parecía que destino destinos en este caso estaba muerto y hasta cambios en el modelo de negocio ya que ahora es free to play con expansiones de pago pero bongie por fin lo ha conseguido ha creado el shooter mmo que visualizaron hace casi una década destinos tiene tanto contenido que abruma es uno de los juegos con mejor game feel del mercado las raids son una experiencia única e imprescindible y la estructura narrativa por temporadas como si se tratara de una serie de televisión a la que volver semana tras semana le sienta como un guante esta lista que estamos ofreciendo en este vídeo está repleta de juegos de disparos y de acción que quizá no sean del gusto de todos pero no todos los títulos con crossplay tienen que ser así ya hasta en 2022 la última entrega del veterano juego de baile de ubisoft tiene un juego cruzado y permite compartir pasos con colegas y familiares sin importar en la plataforma en la que jueguen y con temas musicales para todos los gustos de billy ailes a taylor swift de camila cabello a imagine dragons de beyonce a dada yankee y muchos más smite es uno de los moba con más personalidad del mercado sus desarrolladores han sabido elaborar su propio camino en un género que estaba saturado para ofrecernos una experiencia fresca en la que la puntería importa en la que podemos tomar el control de diferentes dioses de distintas mitologías y además tiene crossplay para que juguemos con nuestros amigos sean de la plataforma que sea pero ojalá ha sido una de las sorpresas de la generación un juego de lucha free to play al más puro estilo super smash bros que ha conquistado los corazones de los amantes del género por su cantidad de personajes su estilo artístico y una jugabilidad frenética y divertida en la que se incluye el multi con crossplay total cuántos de vosotros lo habéis probado downless es un juego de acción cooperativo a lo monster hunter que se lanzó con juego cruzado entre todas las plataformas porque los usuarios de playstation 4 x1 switch y pc y ahora también de la nueva generación pueden formar equipos hasta cuatro jugadores para intentar dar caza a las criaturas más peligrosas siendo su principal baza el modo cooperativo además es free to play gratuito con compras dentro de la aplicación por lo que es una buena manera de probar el juego cruzado con tus amigos de otras consolas sin gastar un solo euro pubg es el battle royal táctico que puso de moda al género y también tiene crossplay aunque en esta ocasión es sólo entre los jugadores de consolas y stadia quedando fuera de la ecuación los de pc que sólo disputan partidas entre ellos estamos ante el juego más realista de su género y una de las mejores experiencias de su estilo que sigue conquistando a millones de jugadores en todo el mundo además desde principios de este año es totalmente gratuito death by daylight es uno de los juegos multijugador asimétricos que mejor han ejecutado su idea y también un regalo para los fans del terror de slasher cuatro jugadores en tercera persona deben cooperar para escapar del nivel activando generadores mejorando sus habilidades avanzando sigilo huyendo del enemigo y rescatando a sus amigos otro jugador en primera persona encarna a un asesino entre una larga lista de monstruos hay colaboraciones con screen hellraiser resident evil y más cada uno de ellos con sus poderes propios con el objetivo atrapar a los supervivientes y ofrecerlos en sacrificio la premisa es sencilla pero más profunda de lo que parece y con un buen grupo de amigos es divertidísimo llegamos al final de esta lista con overwatch no está en su mejor momento de forma principalmente porque blizzard entertainment está centrada en el desarrollo de overwatch 2 dejando a los jugadores de overwatch sin actualizaciones importantes desde hace mucho tiempo pero con esas el hero shooter que revolucionan los juegos de disparos en línea sigue siendo divertidísimo profundísimo y repleto de contenido con el que disfrutar durante cientos de horas con amigos con esto llegamos al final de este vídeo amigos de vandal no sin antes recordaros que pese a que hemos seleccionado estos 15 títulos hay otros muchos que también tienen crossplay y que merecen estar en esta lista como halo infinite sea of this forza horizon 5 final fantasy 14 a real rebound street fighter 5 guilty year stripe pokemon knight hearthstone heroes of warcraft o magic the gathering arena pero sólo cabían 15 además si os parece que debería estar algún otro juego en esta lista podéis ponernoslo en los comentarios esto es todo un saludo a todos recordad darle a like suscribíos y activar la campanita para notificaros cuando tengamos nuevos vídeos y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos a todos a todos a todos a todos a todos Gracias por ver el video.